Continúa haciendo uso de los recursos del portal Colombia Aprende. Hace unos días descubrí que mediante el buscador de la página puedo acceder a los contenidos de manera más fácil. Justamente él estaba ayudando a un compañero de la institución a buscar un recurso que pudiera utilizar con primaria. Él estaba trabajando el tema de descripción. Así que, como en cualquier otro buscador, lo que vamos a hacer es escribir unas palabras claves. Tenemos, por ejemplo, expresión escrita. Y vamos a tener como resultado todos los contenidos que están asociados. En este caso, tenemos expresión escrita de sentimientos e ideas, que fue el que finalmente mi compañero decidió utilizar. Como todos los recursos del portal, este contenido está dotado con una guía para el docente, unos objetivos, desarrollo del tema, actividades asociadas al contexto de los estudiantes. Y si queremos que la actividad ya sea individual, podemos también tener acceso al material imprimible para cada estudiante. Como nos damos cuenta, está muy completo. Bueno, pero yo hoy estoy trabajando en la búsqueda de un recurso para la profesora Raquel. Ella es del área de ciencias y me pidió que la ayudara con un material para la reflexión de la luz, ese tema. Así que voy a escribir luz. Vamos a ver qué me parece, qué le sucede a una planta. Este. ¿Qué pasa cuando la luz choca con algún material? Yo creo que lo encontré. Este. Se lo voy a compartir a su cuenta de Twitter, a su correo o Facebook, inmediatamente. Así le va a quedar más fácil revisar el material. Aquí está. También los estudiantes pueden acceder a este material. Si damos clic en el inicio, podremos ir al escenario de ellos. Estudiantes, básica y media. Y como nos daremos cuenta, ellos también tienen un buscador en su página. Aquí está. Vamos a escribir, por ejemplo, la misma palabra, luz. Y podremos acceder igualmente a todos los contenidos que están asociados. Aquí. ¿Qué pasa cuando la luz choca con algún material? Bueno. Yo me voy a quedar otro rato por aquí explorando los materiales. Como se dieron cuenta, no es nada difícil de hacer. Así que hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.